Página 132. Europa. Página 133. 15. Unión Europea. Toda la dureza que el gobierno de Sánchez ha demostrado contra los españoles honrados y trabajadores ha desaparecido cada vez que el presidente tenía que defender los intereses nacionales en Bruselas. Algunos ejemplos son su incapacidad de defender los intereses de nuestro sector primario e industria, el constante chantaje de Marruecos o el acceso a la condición de eurodiputados de separatistas prófugos de la justicia y su no extradición a España. Las instituciones de la Unión Europea han tomado una derivada de disolución de la soberanía de los estados, miembros y de sumisión a los lobbies ecologistas e ideológicos radicales. Como consecuencia, una UE que debería estar al servicio de las naciones europeas y de sus ciudadanos, está constantemente excediendo sus competencias y tratando de legislar y sentenciar sobre asuntos de estricto carácter nacional, guiada por intereses ajenos a los de los europeos de a pie. España necesita un gobierno fuerte que sea respetado entre sus socios europeos y lidere otra visión de Europa. Reivindicamos una Europa de naciones libres y soberanas que cooperen libremente entre ellas a través de las instituciones de una Unión Europea al servicio de la prosperidad y cooperación de los estados miembros. Página 134. Nuestras medidas. 283 La Unión Europea debe respetar la soberanía nacional de los estados miembros, singularizada en sus parlamentos. Impulsaremos un nuevo tratado europeo que devuelva a los estados miembros el protagonismo frente a la burocracia de una comisión europea que nadie elige y a la que nadie puede fiscalizar. La Unión Europea debe estar al servicio de los estados miembros y de los ciudadanos, no de sus élites. Rechazaremos cualquier tendencia federalista de la Unión Europea. 284 Defenderemos la primacía de la Constitución sobre el derecho europeo y, en general, del derecho nacional en cuestiones que afecten el bien común de España y los intereses generales del estado. 285 Impulsaremos la recuperación de la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales. 286 Aseguraremos el respeto a las decisiones de los jueces españoles e impulsaremos la reforma de la euroorden para eliminar la posibilidad de que individuos con causas penales pendientes en España se beneficien del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora. 286 Plantearemos ante la Comisión Europea de modo inmediato la reforma y adecuación del Plan de Recuperación de Sánchez y sus socios a fin de impedir, por ejemplo, la imposición de peajes, y asegurar en todo caso que los fondos europeos se invierten en la economía real, creando empleo y llevando prosperidad a todo el territorio nacional, con infraestructuras de todo tipo, incluidas las hidráulicas. Página 135 287 Exigiremos la reducción del gasto político superfluo en las instituciones comunitarias. 288 Lideraremos la formación de un eje de la Europa del Sur para la defensa de intereses comunes, tales como protección de fronteras, el sector primario o la cultura. 289 Buena parte del entramado normativo y burocrático con el que se enfrenta diario. Nuestro campo viene impuesto desde la Unión Europea. Rechazaremos con dureza ante las instituciones comunitarias cualquier iniciativa europea que suponga más obligaciones verdes, reducción de la productividad, subida de costes, aumento de importaciones o pérdida de empleos, como ya está haciendo Vox desde el gobierno de Castilla y León. 299 La Unión Europea no puede convertirse en una máquina implacable de imponer normas que, lejos de ayudar y potenciar nuestro campo e industria, le obliga a competir en desigualdad de condiciones con productos del exterior. Exigiremos la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten, así como medidas para combatir la competencia desleal de productos de terceros países. 291 Impulsaremos una PAC que reconozca el carácter prioritario y estratégico de nuestro sector primario. Revisaremos el Plan Estratégico Nacional de la PAC para priorizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. La arquitectura verde de la PAC supone más costes, más burocracia y limitaciones a la hora de producir. Es necesario modificar el sistema de concesión de ayudas para que lleguen antes y en mayor cantidad a quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello. Fomentaremos que las ayudas conduzcan a la mejora y optimización de las explotaciones. Página 136 292 Abogaremos por la recuperación de la competencia exclusiva del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales, tanto en los ámbitos internos de la Unión, como en las relaciones bilaterales entre los Estados miembros, o la presencia de los Estados de la Unión en organismos internacionales, suprimiendo toda representación política exterior de regiones o municipios. 293 Rechazaremos cualquier acuerdo Unión Europea-Reino Unido o España-Reino Unido que no pase por respetar los derechos soberanos de España sobre la colonia británica de Gibraltar. Exigiremos a la Unión Europea un firme compromiso con la legítima aspiración española de recuperar Gibraltar. Es inaceptable que exista un paraíso fiscal en suelo soberano español. 294 Defenderemos en el Consejo de la Unión una reforma completa de la política inmigratoria y de asilo de la Unión Europea. Frente al fracasado modelo multicultural impuesto por las élites de Bruselas, las naciones europeas han de apostar por políticas de integración cultural. El multiculturalismo debilita la cohesión social y, consecuentemente, la voluntad general de defensa de la nación. Todo inmigrante tiene la obligación irrenunciable de integrarse en el país de acogida, y no al revés. 295 Reforzaremos la cooperación policial en materia de lucha contra el terrorismo, así como una política coordinada de tolerancia cero con mezquitas y centros de culto que propaguen la guía, el menosprecio a la mujer y nuestras costumbres o el radicalismo. Página 137 296 Defenderemos una política europea común que sirva de freno a los oligopolios, tecnológicos y que contemple la soberanía nacional y personal de los datos. Protegeremos la soberanía de los datos digitales de los españoles estableciendo mecanismos de control para evitar que las multinacionales puedan utilizarlos contra el interés general nacional. 297 Exigiremos el fin de la prohibición de fabricar coches de combustión a partir de 2.035. 298 Exigiremos que la adopción de acuerdos en el Consejo Europeo y el Consejo de la UE garantice el pleno consentimiento de todos los estados miembros, recuperando la regla de la unanimidad allí donde sea precisa para asegurar el respeto a la soberanía nacional. 299 Exigiremos a terceros países el cumplimiento de los tratados internacionales, ratificados por ellos y por España. 300 Impulsaremos desde el Consejo de la UE a la suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde Europeo, eliminando cuanto perjudica a nuestros productores y economía. Página 138 Algunas de las acciones más destacadas de Vox relacionadas con la UE. Proposición no de ley relativa a instar la adopción de medidas destinadas a aumentar la ciberseguridad de las redes e instituciones públicas de los estados miembros frente a posibles ataques cibernéticos efectuados por parte de potencias o actores extranjeros, abril de 2021. Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a solicitar la suspensión inmediata del Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE por su enorme perjuicio económico a la producción agroalimentaria española. Junio de 2021. Proposición no de ley relativa al desarrollo urgente de proyectos de conexión gasista de España con el resto de Europa, con el objeto de fortalecer la posición nacional como exportador de gas, reforzando asimismo la seguridad de suministro de España y de Europa. Mayo de 2022. Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que inicie un proceso de negociación bilateral con el Reino Unido al objeto de recuperar la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar. Enero de 2021. Desde el Gobierno de Castilla y León, Vox exigió en mayo de 2023 a la responsable de Sanidad Animal de la Comisión Europea, flexibilizar el Reglamento Comunitario de Saneamiento Animal. En este sentido, Juan García Gallardo presentó en Bruselas un paquete de medidas para flexibilizar los controles veterinarios sin comprometer las garantías sanitarias. Unas propuestas con las que se busca conseguir el aval comunitario ante las reivindicaciones más acuciantes del sector ganadero. Página 139.